hola buenos días buenas tardes o buenas noches hoy les voy a hacer un tour de aquí desde los ángeles california cómo está mi jardín de enfrente de la casa así que comenzamos en este día de mediados de septiembre con un poco de viento les voy a enseñar este rinconcito que es uno de mis favoritos espero que el viento no nos interrumpa mucho aquí es donde tengo mis arándanos o blueberries tengo este vídeo no lo había planeado estaba regando mis plantas y barriendo cuando dije les voy a hacer un vídeo para mostrarles cómo está todo hay unos poquitos de cambios que han pasado en estos días esta es la planta de chile que estoy enamorado se llama banana un plátano y es el dulce porque hay dos variedades el picante y el dulce y esta está llena de chiles mis arándanos este es un kale que yo no recuerdo haber sembrado no sé por qué están haciendo de estas plantitas por aquí y por allá yo no recuerdo haber sembrado o haber dejado que algo se fuera semilla pero tengo varias de esas parece mostaza o que como la morado no estoy muy segura pero tengo muchas plantitas de esas solitas están saliendo aquí es donde tenía el jitomate el amarillo un jitomate que se me plagó y me enfadé de estar peleando con la plaga y mejor lo arranque puse chiles no sé de qué chiles sean porque estos son de los que nacen solitos donde yo tiro semillas no sé de qué variedades sean y por ahí hay dos calabacitas aquí están otros dos chiles uno aquí y otro en esta maceta igual no sé qué variedades sean porque cuando yo estoy cocinando por regla general siempre que cocino pimientos morrones ya sea rojo amarillo naranja yo tiro las semillas por ahí en macetas y cuando salen muchos yo los saco y los trasplanto de lo que nunca yo tiro semillas es de jitomates de los que compro del súper porque ya me ha pasado que han nacido las semillitas han germinado las semillas salen los jitomates y nunca me ha tocado un jitomate así rico siempre son cherry tomaderos muy chiquitos pero de chiles sí tiro de los chiles que tampoco nunca tiró es del chile que usamos para hacer moles o salsas ese chile largo seco no me gusta es muy difícil cocinar con ese chile cuando está verde tendría que esperar a que se secara para procesarlo y es mucha lata de ese chile tampoco nunca tiro las semillas de todos los demás sí así que hay que esperar aquí es donde mi hijo tenía su jardincito ya terminaron de dar ejote sus plantas ya las arrancamos pusimos más semillas de otras cosas y por ahí ya veo que algo está saliendo no sé todavía que sea y pues este es el trasecito de agua que les dejo a los lagartijos o el animalito que quiera venir si recuerdan al principio de la primavera y del verano los animalitos se comían mis matas de chile y no me las dejaban crecer finalmente están sobreviviendo y aquí están todo tiene su lado bueno y su lado malo el lado malo que yo no pude comer y cosechar pimientos cuando usualmente todo el mundo lo está haciendo porque los animalitos no me dejaban las plantas ahora el lado bueno cuando ya las plantas de todo mundo están dejando de producir las mías apenas miren ya le he cortado tres o cuatro no sé qué color sea no los he dejado que se vayan a color porque yo los estoy usando verdes pero miren aquí está otro las pocas plantitas ramitas que se dieron están produciendo muy bonito aquí está este que no sé qué variedad sea miren pero es un chile picante yo creo que es de esas semillas que a veces tiro no tengo idea pero ahí está y están hermosas estas plantas la última vez les mostré las plantas de jitomate que estaban colgando de este lado esta vez ya las corte porque les estaba dando plaga y la verdad me enfadé de estar peleando me con las plagas y mejor las las corte cosechó los y tomates que tenía y ya nada más está el árbol de anona y el de ciruela y las guías del camote que se están escapando de este lado de este lado están unas calabacitas que germine porque aquí les da bastante sol ya que supuestamente el frío llega como hasta diciembre a mediados de diciembre y esperemos al que yo alcance a cosechar algo de esa calabacita y puse otras semillas aquí esperemos que germinen y ya que germinen pues les digo de que eso no tiene caso que les diga ahorita esta planta de chile de chile y tomate cherry le dejé aquí porque les quiero mostrar el porqué corte las otras ya les estaba dando esta este es un hongo que les da una enfermedad hay manera de atacarlo pero si a la planta les da mucha humedad o mucha sombra es muy difícil estarse peleando con eso y aquí ya en las mañanas le da sombra toda la mañana y ya ahorita es un ratito de sol y ya el resto del día le va a dar pura sombra porque ya el sol cambia de lugar ya una vez que el sol va por allá ya no le va a dar nada de sombra de sol y eso es lo que las afecta así se estaban poniendo las otras por eso es que las quité estas las deje aquí para pues para que vieran y porque todavía tiene bastantes pero en la parte de atrás tengo unas igual de este cherry que están muy sanas y muy bonitas todavía esas ahí se van a quedar igual la misma variedad del jitomate blanco que tenía ya en la parte de atrás tengo y esas todavía están muy bonitas aquí en esta esquinita es donde tenía mis girasoles gigantes ya los animalitos parece que el sabor de la hoja de girasol es su favorita porque no me los están dejando crecer y lo que está ahorita muy bonitos son las flores de cempasúchil que me encanta hacer floreritos de estas flores y tenerlas en la casa el rosal este rojo que está aquí ya está casi terminando de dar flor aquí tengo con las flores de siempre un jazmín que compré que se llama jazmín árabe tiene un aroma deliciosa esta calabacita que me dio muy buenas calabazas pero que ya está la estoy dejando para semilla porque esta es una de reliquia o verlo y ya la estoy dejando que me dé para que me dé semillas yo creo que todavía no está ya está dura no le puedo entrar la uña pero voy a esperar que la mata se seque y que esta se seque junto con la mata para poder quitarle las semillas por eso es que está ahí y en la maceta donde la tenía puse a germinar a cilantro en esa maceta aquí está mis a ahorita no les estoy poniendo comida néctar a los colibrís porque están estas y a ellos les gusta el néctar de estas así que para qué gastar en néctar cuando ellos pueden usar el néctar de las flores y estas son mi colección de flores de papo flores plumas de pavo real que cuando salgo a caminar como que en una parte de mi ciudad está invadida de pavo reales siempre encuentro plumas de este lado están mis que quise hacer torres de de flores o pirámides de estas guías aquí está mi árbol de durazno miren que hermoso que está este árbol cuando fue que lo sembré en enero y miren ya lo grande que está ya llegó a los cinco pies si no es que ya se pasó hay que el máximo que crece es ocho pies que sería yo creo que como a dónde está la la rama esa del ciruelo estoy tratando de podarle la salvia esta roja para que no le dé mucha sombra y él crezca y le están creciendo muy bonito sus ramas había crecido hasta aquí y yo le hice lo que le llaman poda de verano y le salieron todavía aún más ramas y la verdad que está muy bonito esta también le estoy cortando ramas no quiero que se haga muy que se expanda mucho porque que es la flor de girasol mexicano no quiero que le dé demasiada sombra a este durazno aquí tengo mi planta de jitomate que se había puesto un poquito fea le dio la plaga de arañita roja le pude todas las ramas le puse aceites y un montón de menjurges se compuso con todo eso y el abono y otra vez ya se está miren qué bonita le están dando le están saliendo retoños muy bonitos está dando flor muy bonita y me está otra vez miren ya la tengo que mover de aquí porque ya el tiempo está cambiando y ya sólo le dan como unas tres horas de sol así que ya la voy a mover de este lado de este lado pues ya todos conocen mi árbol de ciruelo ahí tiene a su guardia de seguridad para que nadie se le acerque lo tuve que amarrar hacia allá de esos buchos que están ahí porque se estaba ladeando de este lado al parecer eso de la podada de árboles frutales todavía es algo que no no perfeccionó y no me sale muy bien creo que lo pude mala otra vez y le estaban saliendo más ramas de este lado y se estaba ladeando aquí cuesta trabajo entrar lo bueno que esta planta huele delicioso y cada vez que entro la muevo pues no me molesta como como huele vamos a ver otro guardia de seguridad que tengo ahí que lo tengo usualmente trepado en el árbol pero él cada rato se cae aquí era donde tenía el jitomate que las ramas iban de aquel lado y entre las ramas de éste que fue el que corté ahí lleva un pepino y por ahí semillitas de cilantro y aquí está mi anono anona chirimoya que lleva varias frutas y que le tuve que podar porque las ramas estaban poniendo demasiado grandes y como esto es algo que hay que polinizar uno a mano o sea yo iba a necesitar una escalera después y esos árboles que necesitamos polinizar los hay que mantenerlos pues un poco pequeños para alcanzarlos así que le corte la mitad de las ramas de retoños para que mejor esa energía la use en las frutas que ya tiene pero noté que me está dando flores otra vez no sé si fue porque lo poder nunca había pasado eso siempre él daba flor daba fruto y madura de esas frutas y otra vez comenzaba a dar flor pero esta vez tiene fruta tierna y le están saliendo flores no sé si fue porque todas las ramas todas todas les corte casi la mitad del retoño de rama porque no quiero que se haga demasiado grande aquí es donde yo batallé con los chiles pero que finalmente como les digo ya finalmente miren los animalitos dejaron de comerse las plantas ya están creciendo aquí están estos y esto lo acabo de hacer ahorita le rompí la rama y no saben me sentí como cuando somos mamás primerizas y se nos cae el bebé de los brazos por primera vez alguna vez les pasó algunos aunque así me sentí cuando le rompí la ramita y yo creo que todos nos sentimos así pero miren no los voy a poder para que den ramas ni nada porque ya yo creo que los pobres han sufrido demasiado para que yo los esté poniendo pero ya van dando todo eso que se ve ahí como basura como feo es excelente porque debajo de todo eso esas plantas viejas que cortamos restos de flores de plantas de lo que sea las lombrices hacen fiesta estas plantas de chile de viluchas las acabo de traer de aquí que salieron nacieron muchísimas en una maceta y yo vine y las trasplante ahí hay más miren qué bonito este de jalapeño miren y todos los días les estoy cortando miren todas esas de ahí son plantitas nuevas que acabo de plantar que saque de una maceta ya esperemos que sobrevivan el frío pues para ver de cuáles chiles son acá de este lado está mi bebé hermoso que se está manteniendo precioso trato de vez en cuando de venir a quitarle hojitas para hacer mis omelettes muy de vez en cuando porque me encanta cómo va pero se pueden dar cuenta el tallo está creciendo está poniéndose feito ya después a ver que me plantita le pongo para que se le enrolla en el tallo y el tallo no se desea y se vea bonito este tipi que hice es aquí es porque están estos son guía que le llaman sweet peas que sólo dan flor y que supuestamente va a dar unas flores muy bonitas y quiero que se enrede por esos palitos hacia arriba y está la rueda donde tenía calabazas que más un montón de cosas flores cebollas ya le quite todo que ya estaban muy feos los pepinos también ya quite todo volví a poner esas son calabazas nada más las puse ahí yo soy consciente que no van a crecer muy bien porque ya no les da casi sol sólo como unas dos tres horas pero ahí están a ver qué pasa son de las nuevas semillas que yo estaba emocionadísima y viene y puse ya son las semillitas de cilantro aquí está una albahaca todo eso que ven ahí ya tiene semillas yo tire un montón de semillas de muchísimas cosas cilantro lechuga cebolla de todas las semillas que yo corto de las plantas las pongo en un traste y ya después vengo y no más bien y las aventé ahí esta es una ramita de jitomate que puse que corte y sólo viene y puse ahí puse algunas fresas estas flores de cineas están muy bonitas todavía no se ponen feas no las he arrancado aquí era donde tenía los girasoles gigantes también ya bye bye girasoles ya los corte porque ya habían terminado de ver flores y así está esto por acá este es mi árbol de chabacano que compré al mismo tiempo que compré el durazno este chabacano había crecido como hasta aquí lo que yo hice que le corte las ramas y ya no le salieron retoño se quedó ahí esta fue la única rama que salió mira y cuando estaba así de grande tierna yo vine la corte y de esta rama le salieron estas pero sólo es una rama miren ahí están las otras no sé por qué tan estas no crecieron igual como creció esa pero eso es una sola rama que está ahí miren la pueden ver y va creciendo al mismo tiempo de la misma que será como se dice velocidad y altura que el durazno porque eso es el máximo que crecen son de 5 a 8 pies porque son ultra enanos y no sé si está la naturaleza de estos es crecer más despacio como mi árbol de pera o yo la regué y le pude la rama mal algo pasó pero pues bueno algo es algo dijo un calvo aquí están estas esperamos ya no lo voy a podar ya no les voy a poner abono porque ya viene el tiempo en que ellos entran en dormancia y ya no es bueno ni abonarlos ni podarlos aquí en mi área después de julio ya no se hace la primer máximo la segunda semana de julio es cuando se les da la última podada y la última ponada y ya de ahí nada bueno y así es como se ve mi jardín eso es todo lo que está creciendo a por cierto quité esos cuadros de tallos de ahí que estaban aquí porque eran una lata los pajaritos que vienen a cuando yo les pongo comida los pajaritos aquí y después barro las pocas semillas se van hacia acá y ellos por andar escarbando siempre estaba sucio esos cuadritos de ahí por eso los quité los voy a usar para hacer otra cosa tal vez como una una cama de vegetales y así es como se ve mi jardín me hizo falta algo más que mostrarles pues estás todos ya todos las conocen son mis fuchias o aretes de la reina o aretes de la virgen o princesas o bailarinas aquí están estas son mis plantas que tengo colgando aquí y este es mi el porch la entrada de la puerta las plantas que tengo aquí a la entrada y estas plantas moradas que son las favoritas de mi marido que se llaman silla de montar o saro o blog como sangre y son parientes del del quelite y son estos no creo que sean comestibles como el quelite pero aquí están a por último la cúrcuma miren qué bonita está no me ha dado flor pero miren qué bonita está no se desesperen cuando plantan cúrcuma y no germina rápido ellas tardan para para salir y esto es lo que les decía miren cuando yo corto las flores secas las voy poniendo en este traste y después nada más agarro puños de esto y los voy regando por ahí porque mi meta es que llegue un momento en que yo no tenga que sembrar nada de flores ellas solitas salgan las plantas y ya esto es lo último están a punto de dar flor miren qué bonitas y esto es todo mi jardín muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final gracias por mirar este vídeo muchas muchas gracias por suscribirse se los agradezco se les quiere mucho bye